La titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman, entregó a la Cámara de Diputados Federal 27 proyectos estratégicos, de los cuales 24 están encaminados a fortalecer la infraestructura de ramo, dos a impulsar nuevos productos y uno a capacitación y certificación, la propuesta que da seguimiento a las instrucciones del gobernador Mauricio Vila-Dosal en materia, permite la recepción de solicitudes de gestión de los recursos de ramo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. En apego a la normatividad establecida, se espera tener una resolución en los primeros días de enero de 2019, posterior a la sesión del órgano legislativo programada para el 26 del presente. De ser aprobados, estos esquemas tendrían un impacto positivo en la promoción turística de Yucatán y el incremento de visitantes al Estado, lo que generaría una mayor derrama económica y se traduciría en un aumento significativo en el número de empleos. Notivision. 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 Gracias por ver el video